Échame a mí la culpa de lo que pasó Cóbrete tú la espalda con mi dolor Que allá en el último mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me murió a mí Me murió a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasó Cóbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno Que el mundo en vez de tu memoria Me murió a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno